Dios me diga las mujeres, las mujeres son benditas Dios me diga las mujeres, las mujeres son benditas Eres tan bella, fina y elegante dulzura que me enamora Cuando estoy cerca de ti no quiero que el reloj Marque las horas y yo te adorare Mi reina yo te adorare Cuando tenga tus ojos, tu boca, tu cuerpo, rendido a tus pies caeré Quiero encontrar al besarte un lugar, el final de ese sueño que tengo de ti Tus lindas cositas, sentirme cerquita, entregarte mi amor, no quiero más sufrir Tú eres única, princesa morena Ha llegado a mi vida a traer cosas buenas Por eso te adoro tanto, eres diferente a las demás Princesa morena, princesa morena Como tú ninguna, porque estás más buena Princesa morena, princesa morena